Muy bien, estamos en comunicación telefónica con una amiga de la casa, me refiero a Julieta Maigua, la cara visible, la que da la cara, decimos siempre, sin maquillaje, con respecto a los payamédicos. Juli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí Matías Fusetti, José Aguilera Macaliasi, te saludan. Hola Maca, ¿cómo estás? Hola Matías, hola José, muy bien, aquí haciendo una nueva difusión de esto, que es la comunidad Payamédicos. Bueno, la pregunta que nos hacías vos en el grupo, en privado, es precisamente si ayudamos a difundir a este nuevo Payasol. La respuesta, ya la escuchaste, es positivísima, pero queremos saber de qué se trata precisamente. Como siempre, ustedes apostándonos y haciendo difusión, así que desde ya, muy agradecidos. Bueno, Payasol te cuento que es el dispositivo solidario dentro de la organización Payamédicos, y que propone encuentros potentes desde lo solidario, ¿sí? Ya lo hicimos en varias oportunidades, por ejemplo, cuando hubo inundaciones aquí en la zona norte, en distintos puntos del país, se hizo y se hace Payasol muchas veces con este fin solidario, ¿no es cierto? Sí. En este caso, todos los años ya venimos también adheriendo a lo que es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que es el 30 de mayo. Mañana. Desde mil... Mañana, mañana. Claro, sí, sí. Desde 1997, el IBUCAI fijó esta fecha, que es una fecha clave, porque fue el día en que nació el primer niño de una mamá que había recibido un tramplante hepático. Ajá. Así que 30 de mayo, desde 1997, es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, y bueno, Payamédicos no va a estar ausente ahí, así que hace un nuevo Payasol. En este caso no recaudamos ni juntamos nada, es simplemente regalar un sol. Nosotros invitamos a todos que quieran en la casa. Juli, eso es lo que te iba a decir, yo estaba leyendo el texto que nos enviaste, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención qué es lo que están pidiendo, qué es algo tan simple, sumamente económico, porque todos tenemos en casa un papel, un navirome, un lápiz, un crayón, un marcador, una cartulina, y la verdad que fue algo tan raro, pero al mismo tiempo innovador, que creo que fue lo que más nos llamó la atención. Pero te pido que vos le cuentes a la gente. Sí, sí, mirá, y aparte, mirá, qué lindo por ahí juntarte con los hijos, con los primos, con la mamá, con quien sea, ¿no? Y es así, agarrás un pedazo de cartulina, un pedazo de goma eva que tengas por ahí, y tienes que dibujar un sol, un sol y justamente das un sol, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos queriendo hacer? Es concientizar a la gente con la importancia de la donación de órganos y tejidos que cuántas vidas salva, ¿no? Entonces lo que hacemos es un payasol, vamos a regalar soles que ilumine, que dé alegría, belleza a todas las personas que reciban este sol, y que den vuelta y que se den cuenta de que en realidad lo que estamos haciendo es una campaña para concientizar este día de donación de órganos. Ahora, mañana vamos allí a Plaza 9 de Julio con nuestro sol, cada uno, bueno, yo no soy muy buena dibujando, tengo entendido que acá mis compañeros sí lo son y trabajan muy bien con sus manos, no es mi caso, yo uso mucho la computadora, pero mañana vamos todos con nuestro sol. ¿Y ese sol a dónde va entonces? Nosotros hicimos con chicos y hemos recibido soles que han ido haciendo amigos, familias, alumnos, y lo que hacemos es, le vamos a dar estos soles a los doctores que van a visitarnos, seguramente van a venir un par de doctores desde Saturno, y esos son los que van a regalar y entregar, y bueno, con colaboración de quien quiera también, por ahí van los niños y demás, y también quieren regalar un sol a alguien que pase, y bueno, el que se pare y por ahí nos pregunte, estamos ahí para contestarle y comentar y tratar de ayudar a esta concientización de la donación de órganos y tejidos. Mago, Matías Fusioti te saluda, decime, ¿desde qué horario van a estar ya en la plazoleta? Hola, ¿cómo estás? Vamos a estar a partir de las 11 de la mañana hasta las 1 y media aproximadamente en la plazoleta Cuatro Siglos. Bien, bien, o sea que podemos pasar antes de venir al programa, exactamente. Yo dejo a cargo a Nani que haga el sol mío, y yo saco la foto y digo que es mío después. Bueno, Juli, sinceramente, como te decimos siempre, el trabajo de Paya Médicos tiene que seguir, ¿cuál virus de la gripe esparciéndose? ¿Y por qué te digo esto? Porque lamentablemente todavía, todavía, todavía vos debés estar muy al tanto, hay pseudos colegas que critican mucho el trabajo de Paya Médicos, que los Paya Médicos me aburren, que los Paya Médicos me deprimen, y uno piensa a veces, ¿no?, y dice, ojalá nunca te pase que tengas que estar internado o internada, porque no vamos a dar nombres de quienes critican y quienes hablan, y un Paya Médico te vaya a alegrar un poco tu internación, que bastante aburridas son. Los que pasamos internaciones, lo más aburrido que te puede pasar, aparte del dolor y todo lo que te pasa cuando estás internado, es estar en un cuarto de una clínica o de un hospital, ¿no? Y por otro lado, otro comentario de otro pseudo colega, decía algo así como, en vez de proliferarse los Paya Médicos, ¿por qué no se ocupan de que haya más médicos en los hospitales? Pero esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. El trabajo del médico médico, del que está atendiendo en una sala de pediatría, o de gerontología, o de terapia intensiva, es un médico que está precisamente para medicar y curar las afecciones físicas. Los Paya Médicos, para desburrar un poquito a la gente, y decime si me equivoco, Juli, los Paya Médicos están para curar y alegrar un poquito el alma de la persona que está internado o del niño que está internado, ¿verdad? Exacto, exacto. El alma, toda la parte emocional, sabemos que hay estudios que comprueban esto, de que la salud emocional va a sumar o a restar muchísimo en lo que va a ser un tratamiento que tenga que ver ya con lo clínico, ¿no? Entonces, y no solo nosotros estamos con los producentes, que en este caso son los pacientes, ¿no es cierto?, sino también a toda esa familia que a veces está, que a veces hasta es una sola persona, ¿no? A veces tenemos como muchísimos familiares, pero en estos momentos siempre hay una persona que está ahí, ¿no? Y también qué duro se le hace, qué difícil se le hace, las horas no se pasan nunca, es realmente tremendo. Entonces, de repente lo que nosotros hacemos es poder contribuir a esa salud emocional para un mejoramiento de toda lo que es la parte clínica. Juli, ¿cómo estás? Te saluda José Aguilera. Quería sacarte un poquito de lo que es el payasol de mañana y preguntarte también si alguna otra persona que no es médico se puede acercar o si te puede ver a vos para ir a hacer este mismo trabajo de ir a la... A mí me habían propuesto una vez ir al hospital de niños para alegrar un poco a todos los niños que están internados. ¿Se lo puede hacer desde el punto de vista como un voluntariado sin ser médico necesariamente? Vos lo dijiste, pasamédico es un voluntariado. Y no necesariamente tenés que ser médico. El único requisito que nosotros tenemos es ser mayor de 18 años, por ahora, porque se va a venir una formación de pasamediquitos para los niños. Que bueno, seguramente van a ser niños que van a acompañar en este tipo de eventos, no obviamente en los hospitales, ¿no? No, claro. Pero, por ejemplo, si a vos te interesa o a quien esté escuchando les interesa, nosotros ahora estamos en mitad de una formación, luego ya después de agosto seguramente empezamos con la segunda formación del año. Sí hay que formarse, porque tampoco es por ahí ponerme un poco de colores, entrar al hospital y nada más, ¿no? Sino que nosotros estudiamos, nos formamos con toda la parte psicológica, emocional, hacemos teoría del color, porque no es lo mismo estar internado y de repente llegar con colores que te van a abrumar por ahí mucho más. El uso del lenguaje, ¿no? Es muy importante qué lenguaje y qué léxico vamos a utilizar nosotros con los producentes justamente para contribuir, ¿no? Claro. Así que, bueno, las formaciones son, este, aproximada, bueno, tenemos dos etapas, que es la parte de pasateatralidad, ¿no es cierto?, en donde trabajamos todas las técnicas teatrales, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Digan, ay, no, soy re tímido, re vergonzoso. Van a ver que después van, se forman, les va a encantar y se van a animar. Tienen que tener muchas ganas y es un voluntariado. Bien, y para todos aquellos que les interesa y nos están escuchando, ¿a dónde se pueden acercar, a dónde se pueden dirigir, pueden hablar con vos? Mirá, la parte más sencilla por ahí de comunicarnos es por medio del Facebook, buscan pasamédicos en Salta, ahí nos dejan un mensajito y en unos segundos nomás ya le vamos a estar contestando porque somos varios de los que estamos ahí al pendiente como para informarles o que nos dicen los mails y cuando haya la próxima formación nosotros ya van a ser los primeros de ser invitados. Juli, una vez más, como te lo hemos dicho, creo que ya unas 1.600 veces, aplaudimos todo el trabajo de Paya Médicos y, como te dije recién, cual virus de la gripe que se sigan esparciendo, que se sigan multiplicando, que colmen todos los hospitales, clínicas, inclusive centros geriátricos de toda nuestra provincia, de todo el país, porque este trabajo de Paya Médicos no solo está en Salta, está instalado en todo el país. Y sigan, sigan, no sé, tipo división molecular, ¿viste? Una cosa así, clónense, pero... Reproduciendo, ¿no? Sí, por favor. Armar una maquinita, como decía, no sé quién un día. Armar una maquina y que se reproduzcan. Una maquinita, sí, 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 que los vaya clonando y salga un vallamédico atrás del otro porque, como te decía antes, ¿no? Nada más grato que estar en una situación triste, complicada y dolorosa y que alguien de corazón, de manera gratuita y con tanto amor como trabajan ustedes, nos alegren un poquitito, aunque sea un mínimo, un ratitito, la vida cuando estamos internados. Seguro, seguro. Y lo más importante es que sepa, cada uno que está escuchando ahí, que lo puede hacer, que todos podemos ser Paya Médicos. Es cuestión únicamente de proponérselo, de animarse y nada, venir, comunicarse con nosotros porque no es que somos gente especial, ni siquiera la mayoría es médico ni nada. Así que están todos los más que invitados, nos buscan en Paya Médicos en Salta, en Facebook y ahí le vamos a pasar todos los datos correspondientes. Y bueno, mañana a partir de las 11 de la mañana en Plazoleta Cuatro Siglos, ya saben, nos esperamos y si querés hacer un sol o un par de soles, mejor todavía. Perfecto. Mañana entonces la convocatoria, la cita allí en Plazoleta Cuatro Siglos a las 11 de la mañana hasta las 13.30, ¿verdad, Juli? Así es, hasta las 13.30, perdón, más o menos. Y bueno, no me olvido, en cualquier momento voy a estar sentada ahí con vos, así me extraño salir para este lugar. Y bueno, vos sabés que ni siquiera tenés que preguntar. Acá estamos todos los días de lunes a viernes de 14.16, vos entrás, ni tocas la puerta. Entrás, te sentás y el micrófono es tuyo y de todos los Paya Médicos que nos deben la visita a los Paya Médicos. Por supuesto, muchas gracias, NBD, por estar siempre con nosotros. Un beso grande para todos. Gracias, Juli. Éxitos mañana y nos estaremos viendo allí en Plazoleta Cuatro Siglos. Dale, gracias. Un abrazo. Muy bien, escuchamos a Julieta Maigua de Paya Médicos Salta en esta actividad que se va a estar llevando mañana.